¿Qué significa el deporte extremo? Fue pensando en reactivar a muchas personas, a muchas empresas, para que empecemos a soñar que nosotros también somos capaces de hacer cosas innovadoras. Por esa razón, estos 64 años fueron cobijados por más de 24 actividades que se desarrollaron a lo largo y ancho de toda la semana. Y a nosotros nos quedan más actividades, tenemos que entregar obras de asfaltados, puentes, vías, eso no lo hemos incluido ahora en la programación, pero lo hemos dejado para este mes y el próximo mes para seguir haciendo esta actividad importante. Por otro lado, yo quiero de manera personal agradecer a todos los servidores turísticos que hicieron el mayor esfuerzo, me refiero a los taxistas, me refiero a los hoteles, me refiero a los restaurantes, a la gente que vende o se llaman vendedores ambulantes, el pincho, el helado, carne asada, por ejemplo, gente que vendía aguas o paraguas, bueno, tantas otras actividades. Quiero agradecer a esta gente, a los comerciantes que llegaron pensando y creyendo y los que participaron en la gran Feria de la Abundancia. A todas estas personas quiero agradecer. Yo pienso que este mes de interculturalidad a nosotros nos deja un saldo positivo. No hemos tenido más allá de gajes del oficio. Yo, por ejemplo, cuando estuve en motocross, cada rato me decían, bueno, un piloto se cayó, o tal vez el otro se atrofió. Gajes del oficio, porque es deporte extremo. Claro, yo decía, si eso no pasa, no hay emoción, ¿no es cierto? Hay que darle la emoción, más emoción, y claro, la adrenalina tendría que subir. Además de eso, no hemos tenido accidentes, quiero decir, muertes o fallecidos, ¿no es cierto?, en ningún evento. Más allá de una circunstancia externa que precisamente en el día del Concierto Internacional hubo un accidente, pero fuera de actividades normales que nosotros estuvimos desarrollando. Además, yo quisiera agradecer a la gente, porque cuando tuve la suerte de poder tener esta conversación con Marco Antonio Solís, yo me sentí un poco extraño, porque él dijo lo siguiente, esto nunca he vivido, yo he recorrido el mundo, pero esto es un paraíso terrenal. Quisiera, él dijo que regresaría, esperemos que pueda cumplir su palabra. Y por esa razón considero de que nosotros nos hemos preparado de la mejor manera y hemos recibido a la gente que nos ha visitado, y ahí tenemos el saldo positivo. Para nosotros, toda la inversión que significó el mes de la interculturalidad, en general, toda, hemos movido entre 3 millones en un máximo, acercándonos a 4 millones de dólares. Esto es lo que hemos movido, la economía, en activar la economía aquí en Morón, Santiago. Ciertamente, yo digo que este tipo de inversiones no se las ve, es decir, no es un puente, no es una vía, un asfalto, no podemos visualizarlo, no es algo tangible, esto es algo intangible, pero se la vive, se la siente, solo las personas que pueden vivirlo pueden contar. Yo, de lo que puedo calcular, la esplanada, si nosotros lo medimos así, recto, y podemos ponerlo en un metro cuadrado, cuatro personas, llegamos a 45 mil personas, ese es el cálculo que tenemos. Pero, si la gente se llena en toda la esplanada, digamos, de manera horizontal, pensamos que podemos llegar más o menos hasta 60, 80 mil personas, no habría más posibilidad. De acuerdo como nosotros podemos calcular la movilidad que tuvimos, nosotros borreamos los 50 mil en esta ocasión, acompañado con lluvias y todo, obviamente, la gente no puede llegar. Primer informativo digital de la provincia.